Me quedé con lo que marcabas hace un rato de cuando los chicos son chicos y están formándose futbolísticamente hablando, el fútbol tiene que ser su diversión, su pasatiempos, y yo tengo un hijo de 11 años también, y es una preocupación que uno tiene porque además es algo masivo, vos vas a ver los clubes y realmente es una carnicería, en edades en las que los chicos tienen que divertirse y el fútbol tiene que resaltar el carácter lúdico, no tiene que ser una obligación, no tiene que ser una responsabilidad, algo para lo cual los chicos tienen que divertirse. ¿Cuál es el límite? ¿A partir de qué edad el chico tiene que empezar ya a sentir que tiene que competir? No competir para hacer de selección, competir con el que está al lado para decir, bueno, tengo una responsabilidad para aprender un poco más que el otro. Primero empecemos pensando que, según Piaget, por ejemplo, el niño por naturaleza es competitivo. A ustedes les pasará con sus hijos que por ahí están jugando, no sé, al ajedrez o a la Playstation y el pibe pierde y le agarra un ataque locura. Entonces, por naturaleza, es al revés. Los adultos tenemos que bajarlo al niño para que no sea competitivo. Pero el problema está dado no en el niño. Yo conozco lugares donde, por ejemplo, han hecho no competitiva hasta la octava división. ¿No es cierto? Creyendo que está bien. Pero con ese criterio un día van a ser no competitiva hasta la quinta división. Porque no entienden que el problema no pasa dentro de la cancha, el problema está afuera. El problema somos los adultos. ¿Cómo yo, si mi hijo juega en un club grande, va a perder en la Liga Santa Fecina con un club pobre? Pero ¿dónde se ha visto? ¿Qué mal que estamos trabajando? Fíjense qué fácil sería ser dirigente de fútbol si el único análisis fuera el resultado de las divisiones inferiores. Su hijo podría ser presidente del fútbol amateur de cualquier club, porque llegaría a su casa. Usted sería el coordinador y le preguntaría, ¿cómo salieron las divisiones? Hijo, ganaron las seis. Qué bien que estamos trabajando, papi. Ahora, si usted le dice, no, perdimos con cinco, papi, estamos trabajando mal. O sea, con saber contar hasta siete, a uno le alcanzaría para saber cómo va un proyecto. Y en realidad, resultados deportivos y formación no tienen nada que ver. Rubén, respecto de esto, nos diste, antes de entrar, un gran ejemplo con una categoría de River. Creo que eso le llega mucho más a la gente por ahí, si contás lo de la categoría 87. Bueno, la categoría 87 de River en un momento fue campeona y de ese grupo que tenía buenos jugadores, pero el único que llegó a triunfar en primera división, por llamarlo de alguna manera, fue Gonzalo Higuaín. ¿Uno solo? Uno. Y teóricamente se habían 30 ganadores. ¿En qué división era en ese momento? ¿En qué división era? Creo que era séptima división. Séptima división. ¿Y qué pasó con el resto? Y bueno, se fueron diluyendo, no le alcanzaron sus cualidades, es imposible que lleguen un número amplio de futbolistas. De ahí que la importancia y la necesidad de otro tipo de formación, una formación humana. Carlos Pechel le decía, el futbolista no tiene una carrera corta, tiene una parte de su carrera corta, que es la de futbolista, que son 10 años, pero sigue siendo un hombre, puede desarrollarse en otra actividad y para eso hay que prepararlo, que no es fácil. Yo digo, el chico, yo no lo haría, por lo menos desde mi óptica, yo trataría de que el niño juegue, se divierta, sea feliz, aprenda. Fíjese como yo le digo, la edad de oro y el aprendizaje motriz dicen que va entre los 7 y los 12 o 13 años, o los 8. Es ahí donde el niño aprende los rudimentos del juego. Yo, esta es una teoría mía, yo digo que los fundamentos de la técnica individual en el futbol se aprenden en forma colectiva. Porque cuando uno aprende a jugar a la pelota, yo no creo que a Diego en Fiorito le hacían hacer trabajos de conducción, trabajos de recepción, trabajos de dribbling o de gambeta. No, no, él jugando iba desarrollando todas esas cualidades. A partir de los 14 años se lo empieza a perfeccionar, se lo corrige, se lo mejora. Pero si al chico de entrada no lo dejamos gambetear porque arriesga mucho. A los centrales también, que no jueguen porque es difícil, después pasa lo de Tagliafico, que se termina sorprendiendo de que en el Ajax de Holanda le piden permanentemente a él como marcador central que salga jugando. Cuando teóricamente tendría que ser lo normal, ¿no es cierto?